De esta manera se cumplió en el recinto del Consejo Municipal de Pasto el acto de reconocimiento de varias personalidades y empresas de esta comarca. Se destaca que en esta jornada de exaltación se declaró huésped de honor al cantautor colombo argentino Piero, quien por iniciativa del concejal Diego Baca recibió esta distinción por el aporte que a través de la canción social ha hecho el artista para promover la cultura del amor y del respeto por el ser humano. Sus canciones salpicadas de una reflexión y una crítica social le han dado la vuelta al mundo y éxitos como Mi querido viejo y Los americanos, entre otros, han sido traducidos a muchos idiomas en el planeta. Con esta gala especial del Consejo Municipal de Pasto, varios de los homenajeados que coincidieron con el homenaje a Piero se consideraron afortunados pues compartir con el artista internacional este momento especial los llena de orgullo y satisfacción. Desde el Consejo Municipal de Pasto se extendió la invitación a la comunidad en general a darse cita en la concha acústica Agustina Hualongo este miércoles primero de mayo a partir de la una de la tarde cuando se dará inicio al concierto de música y danza en homenaje al trabajador nariñense. En el espectáculo también se destaca la participación de agrupaciones musicales y dancísticas de la región que antecederán la presentación de Piero con sus canciones y mensaje al pueblo que aclama sus composiciones.